Freddy, buenas tardes, la invitación para mañana. Efectivamente, para nosotros, Cobado 07 Tuxepet, mañana es un día muy importante, tenemos dos actividades muy fuertes, iniciamos a las 8 de la mañana con una carrera que le llamamos de convivencia familiar en el Parque Juárez, y posteriormente a las 5 de la tarde, un desfile que para nosotros va a representar un parteaguas en nuestras actividades que se llama de la mexicanidad. Participamos con tres ejes temáticos que para nosotros son claves, uno de ellos en relación al 2 de noviembre, que son las festividades de muertos, posteriormente también vamos a tener un tema en relación a la Revolución Mexicana por el 20 de noviembre, y concluimos con las festividades de diciembre. Estamos participando con mucha emoción, con mucha actividad con nuestros estudiantes. Invitarlos a que mañana a partir de las 5 de la tarde puedan apreciar este desfile por las avenidas Libertad e Independencia.